¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Jaqueline Molina y en esta serie de videos voy a darles unos métodos para que puedan preparar sus audiciones ya sea para teatro o televisión. Comenzaré esta serie de videos con la técnica que nos propone Michael Shorter en su libro Casting, todo lo que tienes que saber para conseguir el papel. En este libro Michael nos propone 12 indicadores que harán que nuestra interpretación sea significativa. Lo primero que hay que identificar al momento en el que tenemos una escena es... Número 1. La relación. ¿Cuál es mi relación con el otro personaje? La mayoría de las veces la escena es tan pequeña que resulta muy difícil desentrañar la relación entre estos dos personajes. Sin embargo tienes que decidir con qué relación vas a jugar al momento de la audición y sostener esa posición para volverlo verosímil. Una vez conocida la relación el actor debe expresar lo que siente por el otro personaje, ya que el simple hecho de conocer la relación no proporciona el sentimiento con el que se va a trabajar. Así inmediatamente habrá un estímulo que creará una relación emocional con el espectador, lo cual hará que crean tu personaje. Número 2. El conflicto. ¿Por qué estoy peleando? ¿Por qué sigo en la escena? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Para qué estás luchando? El actor tiene que tomar una decisión activa, ya que sin conflicto no hay drama, y entre más conflicto exista mejor será la escena. También tiene que encontrar una motivación positiva, ya que resultará más fuerte y más emotiva para la escena que una negativa. Número 3. El antecedente. ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son los antecedentes emocionales del personaje? ¿Qué pasó justo antes de iniciar esa escena? El antecedente requiere de un verdadero compromiso emocional por parte del actor. Un actor debe provocar que su primera impresión sea buena. Eso requiere trabajar con el antecedente y una concentración y entrega absoluta al momento. Número 4. Humor. El humor se refiere a esa energía que proyectamos los humanos en la vida cotidiana, el cual va dependiendo de las circunstancias que nos rodean. Número 5. Oposición. Es importante la motivación que se elige para la escena, pero lo opuesto debe estar presente en ella en todo momento. Número 6. Descubrimientos. ¿Qué es nuevo? En cada escena se puede descubrir algo nuevo sobre el personaje, sobre los demás, sobre el lugar, hay muchas circunstancias que pueden estar interviniendo. Número 7. Comunicación y competencia. No solo se trata de utilizar la palabra, se deben comunicar sentimientos. Si nuestra emisión es poderosa, también la recepción lo será. Por lo que el receptor tiene que estar verdaderamente abierto. De igual modo, la competencia entre los personajes es fundamental para la escena. Y aunque mucha gente lo niegue, todo el tiempo se está compitiendo socialmente. El trabajo del actor es estar consciente de esta competencia para así reconocer la postura social del personaje en la escena. Número 8. Importancia. El drama nos presenta una situación única en la vida de los personajes, ya que si nos mostrara cada uno de los momentos del día será muy aburrido y perdería la atención del espectador. Es por eso que todo el tiempo hay que buscar ese momento importante, en el que confrontará a lo que se le oponga para cumplir su deseo. Número 9. Eventos. El actor debe tener todos sus sentidos alerta para darse cuenta de cualquier cambio que haya en la escena. Siempre hay bastantes. Cuantos más cambios logre crear, más viva resultará la escena. 10. El lugar. La audición puede ocurrir en un escenario, en un salón vacío o en un teatro. Pero es obligación del actor poder transportarse sensorialmente al lugar verdadero donde está ocurriendo la escena y reaccionar de acuerdo a esta. 11. Asumir juegos y papeles. ¿A qué estoy jugando en esta escena? ¿Qué rol debo asumir en la escena para jugar mejor? El rol ayuda al personaje y la respuesta a estas interrogantes dependen de la escena. ¿Qué quiere la gente de ti? ¿Qué quieres de los demás? ¿Qué ofreces? ¿Qué te están ofreciendo? 12. Misterio y secreto. No importa si creemos que sabemos todo sobre los demás. Siempre va a haber algo misterioso del otro, de la escena, de las circunstancias que no conocemos a profundidad. Es algo que no podemos explicar pero que se puede sentir. Gracias a ello los personajes, los escenarios y las circunstancias incrementan el interés del espectador. Gobierno de México. No.